Hola amigos soy yo otra vez, el chico más guapo, Karmatsy123, presentándoles el poema a la caca. Producciones Karmatsy123 presentan el poema más mierdero del mundo. De los placeres sin pecar, el más dulce es el cagar, con un periódico extendido y un cigarrillo encendido que da el culo complacido y la mierda en su lugar. Cagar es un placer. De cagar nadie se escapa, caga el rey, caga el papa, caga el buey, caga la vaca, y hasta la señorita más guapa hace sus bolitas de caca. Viene el perro y lo huele, viene el gato y lo tapa. Total, en este mundo de caca de cagar nadie se escapa. Que triste es amar sin ser amado, pero más triste es cagar sin haber almorzado. Hay cacas blancas por hepatitis, las hay blandas por gastritis, cualquiera que sea la causa que siempre te alcanza. Aprieta las piernas duro que cuando el trozo es seguro, aunque esté bien fruncido el culo será por lo menos, pedo seguro. No hay placer más exquisito, que cagar bien despacito. El baño no es tu hogán ni tampoco su bivaja. El baño es para cagar y no pa' hacerse la paja. Los escritores de baño son poetas de ocasión que buscan entre la mierda su fuente de inspiración. Vosotros que os creéis sagaces y de todo os reís, decidme si sois capaz de cagar y no hacer pis. En este lugar sagrado, donde tanta gente acude, la chica se pasa el dedo y el tipo se lo sacude. Caga tranquilo, caga sin pena, pero no se te olvide tirar la cadena. El tipo que aquí se sienta y escribir versos se acuerda, no me vengan a decir que no es un poeta de mierda. En este lugar sagrado donde acude tanta gente hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. Ni la mierda es pintura ni los dedos son pinceles por favor, pendejo limpiense con papeles. Para ti que siempre estás en el baño. Caguen tranquilos, caguen contentos, pero por favor, caguen adentro. Hoy aquí yacen los restos de este olímpico sorete que lucha de forma estoica. Para salir del jefe. Estoy sentado en cuclillas en este maldito hoyo. ¿Quién fue el hijo de mil putas que se terminó el rollo? XDDDD Espero les haya gustado, y recuerden, si no les gustó les echaré la maldición de la negra file. Y por si se preguntan cuál es la maldición de la negra file es, que cuando te tomes una foto salga un bollo de mierda en algún lugar. Bueno adiós me voy a dormir. Ojalá les haya gustado, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!